Y lo concreto es que el documental encierra algunas críticas a episodios puntuales de la historia cubana reciente y lo cierto es que fue censurado. Había tres pasadas previstas, tres proyecciones previstas que fueron directamente canceladas y además el régimen lo que decidió es tomar una copia pirata, una copia trucha, incluso imperfecta, no la edición definitiva y pasarla por la televisión abierta con una suerte de panel crítico para, de alguna manera, destrozarlo. Una especie de seis, siete rochos de La Habana, ¿no? Ahí está, ahí está. Diríamos, para hacer una comparación, para traerlo a la Argentina. Un poco así, por supuesto, sin la autorización ni de Pim Villar, su director, ni de Fito Paez. Si les parece, compartimos cómo fue que Fito explicó esto que pasó con el documental. Empiezan a publicar en redes, y no sé si en ese programa, que bueno, yo fui manipulado, ¿no? Para, por eso acá la palabra manipulación, usada al revés, parece una especie de táctica de los servicios de inteligencia antiguos. Entonces, intentan instalar la idea de que Juan Pim me manipula para que yo diga lo que digo allí. Esta gente intenta hacerme pasar como amigo de Cuba. Yo soy amigo del pueblo cubano. No soy amigo de ellos, 64 años, caballeros. Ya está, ya se terminó. No basta de echarle la culpa al bloqueo norteamericano. Hay que buscar otras formas, las maneras más inteligentes para que no sigan muriendo gente de hambre, ni en el mar, ni en ninguna manera. Estaba enojado Fito, ¿no? Sí, a ver... ¿Qué traes a esta distinción? Soy amigo del pueblo cubano, no del régimen, una posición tardía, pero celebrable. Bueno, se podría hablar de una evolución del pensamiento. Siempre, aunque sea tarde, siempre es mejor que se dé cuenta. Fito dijo algo muy interesante, Fito. Mucha gente muriendo de hambre en Cuba y mucha gente muriendo en el mar y mucha gente desesperada. Obviamente, Fito es parte y conoce a muchos de los músicos y los artistas que están ejerciendo una muy fuerte presión para terminar con la censura en Cuba. Y en ese contexto, para mí, es una buena noticia, ¿no? Sí. Obviamente, atravesada porque en el medio estaba una especie de biografía de Fito en Cuba que no pudo ser vista por la mayoría del pueblo cubano sin la censura y sin el recorte correspondiente. Sí, se suma a la voz de Joaquín Sabina que dijo, los que venimos de la izquierda, bueno, tenemos que reconocer dónde la izquierda ha fallado, dónde se equivocó y también se manifestó en contra del régimen castrista o de su residual. Así que, bueno... Tarde. Tarde, pero seguro. Exactamente. Peor es nunca, ¿no? Sí. Tarde. Peor es nunca. Che, a mí me dijeron que presente esto así. A ver. Julia Roberts, Emiliano. Sí. Lisandro Martínez. Vas bien. ¿Qué tiene que ver Julia Roberts con Lisandro Martínez? Vas bien, vas bien, vos confiá. Bueno, y después me dijeron...